Conectados con Daisy. Este libro que tengo en mis manos es una recopilación de 100 recetas de la cocina cubana. Algunas son conocidas, otras no tan conocidas, pero todas están llenas de sabrosura, como lo dice el subtítulo. Y hoy me acompaña el autor de este libro, que es una maravilla. Bienvenido, Ricardo Becerra. Bueno, Ricardo es actor, músico, presentador. Músico, poeta y loco. Y escritor. Y ahora autor. Ahora autor. Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer este libro maravilloso? Bueno, imagínate, yo soy, como siempre digo, un nietazo, ¿no? Y siempre he estado orgulloso de mis abuelos, mis abuelas y de todos los abuelos. Y entonces me gusta escucharlo, me gusta escuchar anécdotas, me gusta escuchar consejos. Y yo creo que ese libro, más que el recetas, es un libro que tiene todo un secreto de la relación que no se puede perder en el núcleo familiar, que es la relación de un nieto con un abuelo, ¿no? Justamente hablando de eso, el libro está cargado de anécdotas, incluso, bueno, relacionadas con la cocina. Hay una que me llamó mucho la atención y es la receta secreta de Benny Morel. Lo que le gustaba a Benny Morel. Sí, 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 también tengo anécdotas, porque delante de las recetas, es bueno decirlo, están las anécdotas de los abuelos, que son de mi propia autoría. Y una de ellas es la de Fina, de Josefina, que es esa profesora de piano y violín que tocó por años, trabajó en los teatros, donde el Benny también intentó entrar. Y entonces esa historia la dejé plasmada ahí, como también dejo otras historias que, como viste, son más familiares. Están todas las tijabuelas mías que me criaron, mis dos abuelas, la materna y la paterna. Y siempre vinculo la historia de los abuelos, la historia entrañable de esa figura que no puede faltar en el núcleo familiar y la culinaria, ¿no? Y entonces un poco con todo esto es la creación de sabrosura. Y hablando de la parte culinaria per se, tú divides el libro en recetas de ensaladas, de pollo, de carne, la parte de los arroces, maíz. Y también tengo postres y tengo una sección de coctelería muy importante. Todo esto es un poco, ¿qué pasa? Que la comida cubana, yo quiero luchar contra aquellos que digan que la comida cubana solamente es arroz con grillo, con mojo y ropa vieja. No, esa es nuestra comida cubana y perfecto y es muy rica, pero nuestra comida se nutría de una fusión muy grande, de un conocer la comida internacional. Porque en la década del 40 y 50 las personas podían ir a otros países y nutrirse de la culinaria de otros países. De hecho, que está en la historia en este libro, los grandes chefs de La Habana de la década del 50, los dueños de las casas de millonarios lo mandaban a tomar cursos de culinaria a Francia, a España, a Tailandia, a Japón. Entonces todo eso de alguna manera está reflejado aquí. Claro, claro, de alguna manera está reflejado ahí. En la comida cubana después se perdió todo, se perdieron los ingredientes, se perdió, imagínate, está por ahí Nilsa Villapol que terminó haciendo arroz con mango. Entonces imagínate tú, pero la comida cubana antes tenía una maravilla de ingredientes diversos porque se nutría, como te digo, de una cultura internacional culinaria. Tú también nos enseñas algunos trucos de cocina. Ah, también, también. Aquí, fíjate que yo no me quiero... No, 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 eso tengo ahí hasta el final, tengo ahí hasta el final. Sí, el libro lo voy tejiendo, lo voy entretejiendo entre las anécdotas, las recetas, que es el plato fuerte, por supuesto, y unos tips de cocina que me lo han dado a través de todos estos años, pues los abuelos y las abuelas que me han acompañado en este mundo, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el libro? Mira, el libro está, por supuesto, globalmente en Amazon porque ahí no se puede no estar. También lo tengo para los Estados Unidos, el que quiera que se lo mande firmado y autografiado, en mi página web, aquí hay sabrosura.com, que es como se llama también el programa, que después te voy a comentar, el programa para las redes. Y va a estar en la feria del libro. Físicamente, eso te iba a decir, está en Books and Books, en la mítica tienda Sentir Cubano con Miguel y María, y va a estar en la feria del libro de Miami, que este año cumple 40 años. Así que va a ser una feria espectacular y ahora con mucha sabrosura. Bueno, yo asumo que tú sabes cocinar muy bien, ¿no? No. ¿Cómo que no? No, 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 yo me he montado esto para comer yo. Pero si yo te iba a pedir que me hicieras una receta ahora, que nos hicieras una receta ahora. Sí, yo sabía que tú me ibas a pedir que yo te hiciera una receta, por eso involucré a una persona muy importante para mí, que también está en el libro, es uno de mis primeros cuentos, que es dedicado a René. Ah, pues René me ayudó a hacerte una maravilla, que te invito a comer ahora, que son unos aguacates rellenos de pollo. ¿Y tú tienes eso aquí ya? Está aquí y está ahí también en la receta número 130, en la página 130, fíjate, búscala para que veas. Mira, lo que te... ¿Qué dice ahí? Aguacate relleno de pollo. Vámonos entonces para la cocina. Vamos para allá. Vamos para la cocina. Pues ya estamos listos aquí en la cocina. ¡Ay, qué maravilla! Ah, viste, te lo dije, te lo dije, que esto era una auténtica sabrosura. Me encanta el aguacate. Viste, yo lo sabía, y además qué colorido, es un plato que en una cocina se agradece, porque además de rico, pues mira qué belleza y qué sabrosura. Y yo no suelto el libro, ¿eh? Lo tengo aquí así porque yo quiero aprender a hacer todo esto. Entonces, esto es aguacate relleno... De pollo. Mira, aguacate relleno de pollo que el abuelo René, desde ayer que yo le dije, oye, me han puesto a hacer una receta del libro. Daisy quiere que le haga una receta del libro y tú sabes que yo, pues, no soy muy ducho. Me dijo, oye, ven para acá, vamos a inventar algo, tráeme unos aguacates. Yo tengo pollo aquí y... Bueno, ahora dinos, ¿cuáles son los ingredientes? Pues mira, aquí tenemos el aguacate que no puede faltar, es el aguacate, tú sabes que tiene que estar entre verde y madurito. También el pollo desmenuzado, se hace una salsa con salsa mayonesa. Tú sabes que esto es una receta que lleva mayonesa, jamón dulce, y todo eso se mezcla con petit pois también. Y se armó esta rosita que tú ves aquí con otro jamoncito dulce y el toquecito del tomatico cherry que no puede faltar para que entonces ya el plato sea a la par de rico, pues bonito. Pero yo veo miel por ahí. Porque esto es el toque que me dijo esto. Oye, el secreto de esto está en echarle limón, que ya se lo he hecho, todo tiene limón, y miel. Así que ahora es que vamos a cerrar con la sabrosura del abuelo René. Porque además, esa combinación del limón con la miel, ese sabor agridulce, por lo menos a mí, me encanta. Es una maravilla, de verdad que esto hace que los platos pues cierren al final. Y cuando tú te lo comes, pues dices, maravilla, esto es como la gloria. Bueno, tienes un canal de YouTube ahora. Sí, exacto, el programa va a salir por el canal, el canal es La Cocina Films en YouTube y en las plataformas aquí hay sabrosura.com. Con el programa estoy yendo a los restaurantes, a los bares, a ver un poco la sabrosura que hay en el lugar. Por eso es que ha aumentado un poquito. En cada restaurante pues me adentro a ver el secreto del chef, la historia de a lo mejor un trago, un plato típico del restaurante. Y al final de todo esto, mira, les entrego la sabrosura. ¡Ah, qué lindo! Esto es algo que va a estar en las paredes de muchos de los restaurantes de la ciudad. Y también en Conectados con Daisy hay sabrosura. Aquí hay sabrosura, aquí hay sabrosura. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Conectados con Daisy